Con cabeza en forma de tulipán y cuerpo de reloj de arena, estas figuras parecen provenir de otro planeta más que de otra época. Así se expresaba David Coulson de la revista Nacional Geographic cuando se encontró entre las figuras antropomorfas pintadas hace miles de años en Tassili, en Argeria. Su objetivo era fotografiarlas todas, una a una. Quedó impactado por aquellos humanoides a los que con toda la razón del mundo alguien hace ya décadas se había llamado marcianos. Probablemente son las pinturas prehistóricas más inquietantes del planeta. Hay quien ha visto en estos seres pintados en piedra por nuestros antepasados a una suerte de astronautas de otros mundos. Y es lógico, su aspecto y su realismo nos obligan a pensar en ello. Solo son la punta del iceberg de las miles de pinturas de estas características que han sido halladas en el Sáhara. Pero de entre todas ellas, estas son las más sugerentes. Tassili es como una gran isla de piedra en medio del Sáhara. Un día, hace 8.000 años, estas piedras comenzaron a convertirse en el mural en el cual aquellos hombres que aún no conocían la civilización plasmaron unos seres cuya identidad sigue siendo un misterio para nosotros. Hoy es un mundo seco, árido, de imposible vida normal, pero antaño, cuando aquellos artistas efectuaron aquellos coloridos grabados, era un auténtico vergel. Las pinturas fueron descubiertas en 1934 en el cauce del río Oiseco-Gerat. Fue un teniente francés, el teniente Brennans, quien descubrió aquel conjunto de cientos de figuras perfectamente pintadas mientras inspeccionaba los oasis del lugar. Encontró elefantes, hipopótamos, cocodrilos... Todas las pinturas eran de un realismo casi fotográfico y Brennans, impresionado, acudió presto al campamento. Allí dio buena cuenta a Harry Lott y su hallazgo. Fue el comienzo de una larga aventura para Lott y quien viajó al lugar en diferentes ocasiones clasificando una a una, con esmero y detalle, todas aquellas pinturas rupestres. Una labor que lo ocupó todo su tiempo, durante más de dos décadas. Fue en el transcurso de su expedición de 1956 cuando descubrió las extrañas figuras antropomorfas. Eran seres de gran estatura representados junto a los habitantes del lugar. Estos últimos, frente a aquellos, eran de mucha menor estatura. Tratando de buscar un significado a aquellas escenas, concluyó que las figuras representaban a los dioses de aquellos hombres. Unos dioses que se presentaron a los antiguos saharianos vestidos como astronautas modernos. Una de aquellas figuras, de seis metros de altura, fue bautizada como el gran dios marciano. El dios marciano se convirtió desde ese mismo momento en uno de los iconos más representativos de lo que pudieron ser visitas de seres de otros mundos en el pasado. A fin de cuentas, aquellos grabados también eran algo así como libros de historia. Libros que reflejaban hechos singulares que aquellos hombres habían presenciado. Y de entre todos los hechos a los que asistieron aquel fue, sin duda, el más extraño de todos. A día de hoy no existe otra explicación para las pinturas de Tassili. Representaban a alguien, falta saber a quién. Las más recientes investigaciones inciden en lo ya señalado. Pierre Colombel, director del Departamento de Prehistoria del Museo del Hombre de París, es quien actualmente trata de resolver el enigma. Pero su conclusión es inequívoca. Aquellos hombres de enorme estatura y cubiertos con monos y escafandras son divinidades, criaturas que para los antiguos habitantes del Sáhara eran dioses. Seres divinos, seres, en definitiva, superiores. Tassili seguirá siendo objeto de estudio. Al fin y al cabo pueden constituir estas pinturas una prueba de la visita de seres de otros mundos en el pasado. Además, los estudios actuales han descubierto entre las pinturas de Tassili una serie de grafías que bien pudieran representar los primeros signos pertenecientes a un antiquísimo lenguaje y escritura. De confirmarse habría que comenzar a pensar que aquellos hombres tuvieron acceso a una serie de conocimientos vedados para sus contemporáneos en otros lugares del planeta. Conocimientos que les llevaron a diseñar el primer lenguaje escrito conocido. Otro asunto sería sopesar una fascinante posibilidad. ¿Se lo revelaron sus dioses con aspecto de astronauta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!